La Universidad Autónoma Chapunga, a través de la Dirección de Centros Regionales Universitarios y el Centro Regional Universitario Oriente, presenta su programa docente Ingeniería en Gestión de Redes Agroalimentarias. Actualmente, en el Sistema Agroalimentario Mundial, predominan criterios de ganancia y tecnificación de la agricultura, con grandes empresas dominantes en la producción, distribución y consumo de alimentos. Ante sus impactos negativos, surgen diversas propuestas para contrarrestarlos con la promoción de sistemas agroalimentarios de la producción local, con canales cortos de comercialización, recuperación de relaciones de cooperación y obtención de seguridad alimentaria. La Carrera de Ingeniería en Gestión de Redes Agroalimentarias es una propuesta docente del Centro Regional Universitario Oriente, en Huatuzco y Veracruz, con nuevos enfoques y herramientas acordes al Plan de Desarrollo de nuestra Universidad. Sus objetivos son que el estudiante genere capacidad científica y tecnológica, con alto valor y conciencia sobre el uso racional del ambiente, con amplitudes suficientes para utilizar tecnologías de la información y comunicación, buscando su formación integral para un desempeño apropiado como profesionistas en el medio rural y rural urbano, con capacidad para desarrollar y gestionar redes agroalimentarias que fortalezcan la seguridad alimentaria bajo el paradigma del buen vivir. Sus atributos son movilidad, formación integral, vinculación regional y prácticas de integración del conocimiento. La movilidad se realiza en el segundo semestre del sexto año, pudiendo ser nacional o internacional. La formación integral implica ofrecer una preparación no solo técnica o humanista, sino la comprensión de las corrientes del pensamiento humano como un todo. La vinculación regional es la forma en que el estudiante se relaciona con su entorno y pone a prueba sus conocimientos con la determinación y solución de los principales problemas de las comunidades. Las prácticas de integración del conocimiento buscan reforzar los conocimientos que los alumnos adquieren a lo largo de un semestre. Para acreditar la carrera deben cursarse 37 materias obligatorias en los primeros cinco semestres y 14 optativas en los últimos tres, seleccionando éstas de acuerdo a alguna de las dos orientaciones que se oferta. Las dos orientaciones tienen el propósito de ofrecer más opciones de desarrollo profesional al egresado. La primera es la orientación en ambiente y tecnología y la segunda es gestión territorial, seleccionadas con el apoyo del programa de autoridad académica. La base de conocimientos de la carrera tiene cuatro principios. Por un lado, la producción agroecológica de alimentos y el manejo sustentable de los recursos naturales. Segundo, el procesamiento y la calidad alimentaria. Tercero, los procesos de comercialización, economía solidaria y canales cortos de distribución. Y finalmente, el análisis y actuar de las redes agroalimentarias. Estos principios tienen su soporte en cuatro líneas de investigación donde el estudiante se integra. Primero, manejo de recursos naturales, territorio y gestión ambiental agroalimentarias. Segundo, economía solidaria, mercados locales y globalización. Tercero, bases para la producción agroecológica de alimentos y manejo sustentable de recursos naturales. Y por último, procesos de transformación de alimentos. Al egresar, el ingeniero en gestión de redes agroalimentarias podrá emplearse y desarrollarse independencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, empresas privadas como consultores o bien emplearse por cuenta propia. La malla curricular de la IGRA contempla que en ocho semestres se cursen 37 materias obligatorias y 14 cursos optativos que determinan la orientación que habrán de seleccionar. En los primeros dos años se incluyen asignaturas básicas, instrumentales, transversales, integradoras y de cada área de conocimiento. En el tercer año se combina semestralmente materias obligatorias y optativas. Además, estas son seleccionadas con el apoyo de tutorías académicas y pueden cursarse dentro de la UACH o por movilidad en universidades nacionales o internacionales. En el último semestre se desarrolla la estancia pre-profesional y se inicia el trabajo de tesis. Nuestra planta académica es de 26 profesores, la mayoría con estudios de posgrado, amplia experiencia y diversidad profesional. No solo en docencia de aula, sino en trabajos de campo, lo que es una gran fortaleza del programa educativo. Para desarrollar la carrera, el CRU posee un predio de 50 hectáreas donde se alberga la infraestructura necesaria para satisfacer las cuatro funciones sustantivas de la universidad e incursionar en actividades de producción demostrativa en varias áreas de trabajo. Existe un edificio con 10 salones de clases y uno con cuatro laboratorios, auditorio, biblioteca, sala de cómputo, área de campo, invernaderos y viveros, donde el estudiante ejecuta sus actividades académicas. Además, clases de básquetbol, fútbol y área de acondicionamiento física al aire libre. El predio tiene áreas con ganadería, bovina y ovina, relictos de bosque mesófilo de montaña, plantaciones de café, aguacate y macadamia, así como dos importantes colectas de recursos genéticos de café y chariote. Por todo lo anterior y mucho más, bienvenidos a la ingeniería en gestión de redes agroalimentarias.